Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Francisco Maciel y aprovecho esta oportunidad para invitarlos a que participen en el torneo de su primera fase Interclubes, que se va a desarrollar en los meses de septiembre a diciembre de este año. Posteriormente será la etapa final de Interestados. Es un formato muy bonito, muy interesante, que va a permitir la integración de los jugadores dentro del equipo de su club. También va a permitir que los clubes participen en competencias con otros clubes y eso fomenta el tenis. Y los premios que se van a otorgar van a ser premios muy satisfactorios para todos. Entonces los invito, participen, fomenten el tenis, jueguen por su club, jueguen por su estado y el formato verdaderamente es muy positivo que les va a permitir disfrutar de un gran ambiente del tenis. Hasta luego.